Estas son las indirectas que le tiró Belinda a Nodal en su canción Luego de que el sábado la cantante Belinda lanzara su canción Mentiras Está llena de indirectas para el cantante Christian Nodal En la cual lo describe como un mentiroso, prepotente y controlador Esto se encuentra dentro de las tres tendencias de música de YouTube Es importante decir que hasta el momento no se sabe exactamente el motivo de su rompimiento Sin embargo, en el tema, da algunas pistas Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón Ya no creo en tus mentiras Lo que habla de una falta de sinceridad Además destacan los problemas de ego entre la pareja Ya que comenta que no quiere un man que se crea mejor que ella Agrega además, no quiere un bobo que crea controla Los fines de semana estar sola, como me dejabas esperar por horas Yo sé que tú vas a extrañarme y enloquecerte Por las noches pensando quién va a acompañarme Por lo que al parecer esa relación estaba llena de celos y conflictos No edad No edad Tú